El don, pídate de mi vida El don, si es que te ha envado El don, cariñito amado Ángel abogado, dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor, tengo amor al mío ¿Por qué, si adorarte has sido? Y es que el amor mío Dile tu perdón Si tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú eres mi esperanza Mi única ilusión Es la dicha que me alcanza Estaágica perdón Es la bandencia Mi murmuración El son ¿ucht? Pues es mi hija ... Si tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú eres mi esperanza Eres una bicha que me alcanza Eres una bicha que me alcanza Eres una bicha que me alcanza Vivo en tu corazón Vivo en tu corazón Vivo en tu corazón Vivo en tu corazón